¿Estás preocupado por tu privacidad dentro de Whatsapp? Bueno, pues el día de hoy te vamos a enseñar a cómo leer mensajes en Whatsapp sin aparecer conectado. Si quieres descubrir cómo hacerlo, continúa en este canal. Bueno, de primera mano, con lo que no requiere aplicaciones externas, es básicamente que en las configuraciones de la misma aplicación, en la sección de privacidad, actives la hora de última vez a mis contactos o a nadie. Del mismo modo, desactives el doble check de las configuraciones de Whatsapp. También puedes utilizar otra que es muy eficiente, que es básicamente contestar los mensajes a través de las notificaciones de la misma aplicación de Whatsapp. De este modo, tampoco vas a aparecer en línea mientras tú estés contestando o viendo los respectivos mensajes. Ahora, si tú quieres algo un poquito más profesional, un poquito, bueno, que te permita tener mayor intuitividad en cuanto a lo que es tu terminal móvil, bueno, básicamente lo vas a poder hacer con estas aplicaciones. Todas las vas a tener acá abajo en la descripción de este video de forma gratuita a través de la Play Store. Y bueno, básicamente la primera aplicación se llama lectura privada para Whatsapp. Básicamente, con esta aplicación puedes, básicamente, no aparecer en línea mientras estés viendo lo que es Whatsapp. Del mismo modo, también tenemos otra aplicación que se llama UnSync. Lo que básicamente es esta aplicación es unificar tanto Instagram como Whatsapp. Y de este modo, poder leer los mensajes de forma invisible o de incógnito. Y además, personalizar esta presencia para unas apps u otras. También podrás ocultar el doble check sin mayor complicación. Otra aplicación muy interesante es Invisibles. Esta aplicación es muy parecida a la anterior y del mismo modo te va a permitir unificar los buzones de entrada de diferentes aplicaciones de mensajería. Y bueno, te va a permitir, efectivamente, ocultar nuestra última conexión si es que hemos leído algunos mensajitos. Sin embargo, mi recomendación principal es UnSync. Es una aplicación muy interesante y bueno, como se los menciono, los links los tienen acá abajo en la descripción de este video para que ustedes puedan utilizarlos sin mayor complicación y bueno, puedan hacer uso de esta grandiosa función que es leer mensajes de Whatsapp sin aparecer conectados. Pero bueno, no olvides suscribirte al canal, dejarme acá abajo en los comentarios qué opinas de estas aplicaciones, activar la campanita, regalarme tu like y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV. No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a Tecnotutos TV.